El libro de la sabiduría Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene nuestro encuentro hoy con el libro de la sabiduría, capítulo 7, del 7 al 11. Oré y me fue dada la prudencia, supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa porque todo el oro comprado con ella es un poco de arena. Y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura y la quise más que a la luz del día porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Queridos amigos, estamos con el libro de la sabiduría. Y después dice, una vez que tuve esta sabiduría preferí a los cetros de los reyes. A los tronos, tuve por nada las riquezas en comparación con ella. Quiere decir que podemos decir que hemos conseguido la sabiduría. Para caminar en el bien debemos conseguir y pensar con esta sabiduría que el Señor nos ha regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.